Como el amor de madre Los ojos tienen llenos de un sol incomparable Mi extraordinaria madre que tanto adoro yo Mis ojos se humedecen si recuerdo tu vida Guardando tus heridas por consolarme a mí Por eso en cada madre Dios puso luz divina Para cambiar por dicha las horas de sufrir Mi madrecita linda te traigo en mi guitarra Latidos de mi pecho que cantan para ti Porque el amor de madre con nada se compara Y en esta serenata te lo vine a decir Mis ojos se humedecen si recuerdo tu vida Guardando tus heridas por consolarme a mí Por eso en cada madre Dios puso luz divina Para cambiar por dicha las horas de sufrir Música Música Gracias por ver el video